¡Guapirulis! ¿Cómo están? Oigan, mi plan para hoy era hacer 5 cosas de las cuales logré hacer 2 yo no entiendo porque partía el... me partía las 8 y media así bien para entrenar pero como que la cuarentena como que todo se termina a las 6 y el suel se va como a las 5 y media entonces como no alcanzo a hacer nada me está haciendo una sopita una sopita de sobre porque cazarrero cuchillo de palo ya bueno, entre esas cosas que no alcance a cocinarle la receta mañana sí o sí la voy a hacer voy a hacer un reel ¿ok? ahora que soy la niña del reel